El Bonix es un altavoz portátil de 15 pulgadas y 1000 vatios con batería diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en una variedad de eventos y entornos A continuación te presentamos sus características más destacadas Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción Equipada con un amplificador de clase D, el Bonix proporciona un sonido potente y claro ideal para aulas, conferencias y presentaciones, además para músicos y DJs Para obtener mejor rendimiento se recomienda utilizar estos altavoces amplificados en pareja Este altavoz incluye un reproductor de MP3 y es compatible con Bluetooth 5.0 Permitiendo enviar música de forma inalámbrica desde dispositivos como smartphone, tablets o ordenadores portátiles La conectividad Bluetooth asegura una transmisión de audio estable y de alta calidad El sistema incluye dos micrófonos inalámbricos de mano Convirtiéndolo en una solución de sonido todo en uno perfecta para presentaciones y eventos Además el altavoz cuenta con una batería de hasta 8 horas de duración Proporcionando una gran autonomía para largas sesiones Recuerda que si quieres comprar este producto te dejo un enlace en la descripción para que lo encuentres al mejor precio Con una carcasa de ABS duradera, asa extraíble, ruedas y un anjuero para trípode El Bonix es fácil de transportar y montar en cualquier lugar Este diseño tipo trolley facilita el desplazamiento de altavoz haciéndolo ideal para eventos móviles Este altavoz autoamplificado ofrece varias entradas de audio incluyendo USB, tarjeta SD, entrada de línea y entrada de micrófono Lo que permite reproducir música desde diversas fuentes y adaptar el sistema a tus necesidades específicas El Bonix es una opción excelente para quienes buscan un altavoz portátil potente y versátil Adecuado para una amplia gama de aplicaciones Desde conferencias y presentaciones hasta actuaciones musicales y eventos de DJ Con su potente sonido, conectividad avanzada y diseño portátil Este altavoz garantiza una experiencia de audio de alta calidad en cualquier situación Si te gusta la característica de este producto y quieres saber más información sobre él Conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo han comprado Te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesite